en esta hora quiero darle la bienvenida a Vicente Albornozo analista económico que nos acompaña en los estudios en Quito. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, economista. Hola Liz, qué gusto. El gusto es nuestro. Bueno, se encuentra desde la semana pasada una misión del Fondo Monetario Internacional acá en el país, estará hasta el veintiséis de agosto manteniendo reuniones y evaluando también cómo el Ecuador va dando cumplimiento dentro de de este acuerdo de facilidad extendida. Volveremos a sacar una buena calificación como lo hicimos dos meses atrás. ¿Qué opina usted? Creo que sí, porque al final hay un claro cambio de tendencia en el gasto público, hay una voluntad de de seguir en la en la onda de la del ajuste económico que el país necesita. Desde ese punto de vista no no me preocuparía de la relación con el Fondo Monetario en este momento. Eso eso va eso va a caminar. Las las cosas complicadas vienen de aquí a un año más o menos. Pero no le preocupa esa no sé si será el término correcto emplear en este momento esa benevolencia del Fondo Monetario Internacional dentro de la revisión hace dos meses atrás extendieron un poco el tiempo de esos cumplimientos y eso hasta qué punto puede llegar a convertirse en un beneficio realmente o más bien llevarnos a un perjuicio al dilatar estos tiempos dejarnos en un compás de espera, poner el ambiente quizás relajado, pero cuál puede ser la factura que nos pase después, el próximo año, el siguiente año. A ver, yo yo creo que ahí lo que vamos más bien es a a la urgencia del gobierno en general de implementar un plan de ajuste, un plan de ajuste real. Ahí yo creo que los ecuatorianos tenemos, bueno, existe un consenso bastante amplio de que se necesita avanzar en un plan de ajuste, pero al mismo tiempo también creo que es evidente que el escenario desastroso, el que el camino hacia Venezuela ya ya no es un escenario real. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es reactivar la economía y está claro qué es lo que hay que hacer, es decir, es necesario una reforma tributaria, una reforma laboral y es necesario que la reforma fiscal, o sea, el el ir achicando el hueco entre ingresos y gastos del gobierno se vaya vaya avanzando en la dirección de achicar los el déficit fiscal. El problema que da es que da la impresión que el gobierno no no está no está avanzando con la velocidad necesaria. Es como que todos sabemos por dónde tiene que irse, todos hay hay un consenso que el gobierno tiene que caminar en cierta dirección y no está haciéndolo. Por lo tanto, creo que todo el aparato productivo en el país está como como esperando a ver cuándo va a haber cuándo va a haber un avance, cuándo va a haber un cambio, cuándo van a terminarse las reformas. Es decir, cuándo va a terminarse los ajustes para que el país pueda olvidarse de los ajustes y empezar a producir. Más bien, creo que eso es el problema, el hecho de que los ajustes no han llegado a su punto final y como que todavía quedan cosas pendientes por hacerse, que no se anuncian, que 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 están en el aire, que están en el ambiente, pero que todavía no se implementan. Y precisamente usted resaltaba eso en su artículo de ayer de diario de comercio titulado Economía, levántate y anda, donde decía que si bien es cierto no estamos llegando, como lo acaba de mencionar ahora, hoy estamos lejos de llegar a lo que era la economía, el panorama económico de Venezuela, pues también es cierto que cuán importante sería que el gobierno diga, bueno, hemos cumplido ya con los ajustes, está todo realizado para dar esa tranquilidad. Pero acaba de mencionar dos puntos, reforma tributaria y reforma laboral, que forman parte importante de de este camino para llegar a esos ajustes, y lo cierto es que parecería que este tema recién podría ser enviado por el Ejecutivo a la Asamblea después de que regresen de su receso legislativo. ¿Qué proyecciones o cuál es la expectativa que se tiene una vez que lleguen estos dos planteamientos del gobierno en ambos sentidos a la Asamblea? A ver, yo lo que argumentaba ayer un poco es la economía necesita saber, a ver, estamos ahora en un compás de espera, las cosas están que ya se van a dar, ya se van a dar, ya mismo llega la reforma, ya mismo llega la propuesta, pero finalmente no ha llegado. Lo que falta es es la concreción de eso y el que se pueda el país entero enfocar en, ok, ya, estas fueron las reformas, eran necesarias, eran antipáticas, eran, si usted quiere, a cierto punto dolorosas, costosas, etcétera, pero ya, pase eso, votemos eso para atrás, dejemos eso en el pasado y vamos hacia el siguiente, hacia el siguiente paso, vamos entonces hacia reactivar la economía. Pero no se puede ir hacia el camino de reactivar la economía si es que todavía hay pendientes un montón de cosas que están por venir, que están por llegar y que no se han concretado. Entonces, ¿cuál va a ser la reforma laboral? ¿Qué es lo que va a contener la reforma laboral? Yo no he visto nada que uno pueda ponerse a dialogar y decir, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, esto es bueno, esto no es ideal. No hay una claridad de cuál va a ser la reforma laboral. La reforma tributaria, ¿cuáles tributos van a quedar? ¿Cuáles van a mantenerse? ¿Cuáles van a modificarse? ¿Va a desaparecer alguno? ¿Van a subir otros? No tenemos claro eso, entonces, y tampoco sabemos cuándo van a cambiar. Entonces, ¿va a subir el IVA? ¿No va a subir el IVA? Es parte de la reforma fiscal, digamos, no van a subir los combustibles. Tenemos demasiadas cosas, demasiada incertidumbre y demasiado ruido, y eso hace que la economía no pueda centrarse y decir, ok, ya, tengo estas reglas que me gusten o no me gusten, son las reglas, y con esto voy a quedarme los próximos años y me pongo a producir. Eso es lo que falta en el país, la concreción de los cambios. Si no hay eso, nos vamos a quedar un poco atorados en esto de que no avanza, en esto de que, sí, ya mismo vienen las reformas. ¿Cuántas veces he oído yo decir, sí, ya, el próximo vez vienen las reformas? Sí, en 15 días vienen las reformas, pero eso lo he oído desde hace meses, ¿no? A ver, ¿cuándo lleguen esas reformas? No sé, y el rato en que lleguen, ¿qué va a pasar? Pues tendremos que sentarnos a revisar desde cero qué es lo que se está proponiendo, para apoyar lo que sea interesante, para proponer cambios a lo que tenga algún defecto, pero el punto es, no podemos todavía saber sobre qué estamos dialogando. Estamos dialogando sobre los temas que van a poder dialogarse a futuro, es decir, estamos en una etapa demasiado inicial, demasiado embrionaria, si usted quiere, de las reformas, y eso es dañino para la economía. La economía necesita certezas. Es preferible tener la certeza de que el IVA está en 15, a tener la incertidumbre de que el IVA subirá, no subirá, subirá, no subirá, o de que el impuesto a la salida de divisas se quede en 2%, no me parece lo ideal, pero lo ideal, lo ideal sería que baje a cero, pero preferible tener la certeza de que el impuesto a la salida de divisas se quedó en el 2%, pero que ya, en eso se quedó, y que no hay el rumor de que sube, no sube, baja, no baja, se quede en cero, se quede en cinco, se quede en dos, es decir, hay que al país darle una dosis de certidumbre, eso es lo que necesita el país. Y claro, una dosis de certidumbre. Usted es súper optimista en el, perdón que le interrumpa con un me dice, usted es súper optimista en el sentido de que una vez que ya se dé esas certezas, y sepamos, nos guste o no nos guste, cuáles son las medidas que se van a adoptar, tanto dentro del laboral como dentro de lo tributario, vamos a poder caminar con mayor firmeza hacia esos ajustes, ya avanzar en materia económica, pero a qué tan cierto es que esas medidas, sobre todo en lo tributario, no puedan también producir un destacamiento cuando quizás pueda haber algún tipo de resistencia ante lo que se adopte, porque políticamente resulta que no es, no tiene el mejor, la mejor respuesta por parte de la contraparte que es la ciudadanía, qué tanto podría en realidad sí avanzarse, o no volvernos a destacar al caer en discrepancia sobre cómo se podría mejorar lo que se podría haber hecho en ese sentido. A ver, yo creo que, y es importantísimo que tengamos claro que no existe varitas mágicas, en economía no existen pócimas mágicas, no existe frases de magia que digan economía, levántate y anda y alguien llega con una varita mágica, como como Harry Potter y plap, se revive la economía, eso no existe, y si es que alguien nos dice que eso existe, nos estaría mintiendo. A ver, pero yo creo que sí existen cosas como certidumbre e incertidumbre, y si se le da más certidumbre a la economía, la economía va a poder olvidarse de esto, esta pelea de si es que peleamos o no por el IVA de 12, por el IVA de 15, por el impuesto a la salida de divisas de 0, de 2, de 5, de si es que los combustibles van a subir el diésel, va a subir el gas. Necesitamos ya tener claro cuál es la realidad, y así la realidad sea antipática, va a ser mejor tener una realidad previsible, una realidad sin una realidad con más certezas que tener una realidad que está totalmente en gris, una realidad tan impredecible. Es decir, yo creo que ahorita si el gobierno pudiera hacer algo extremadamente útil sería acelerar las reformas, y no estoy diciendo que sea una cuestión de shock, uno puede anunciar la reforma ya con una fecha concreta y cumplirla en el futuro, lo cual sería gradualismo, pero lo mejor que puede hacer el gobierno es acelerar las reformas, anunciarlas, implementarlas ya. No sé, para mí me parece que el mejor regalo de Navidad que nos podrían hacer es decirnos, ¿saben qué señores del 24 de diciembre de este año? ¿Saben qué señores? ¿Saben qué ecuatorianos? ¿Saben qué ecuatorianas? Ya las reformas que se hicieron hasta hoy son las que se van a hacer. El próximo año, ¿saben qué? Dedíquense a producir. Eso sería el gran regalo para la economía ecuatoriana, el desaparecer la incertidumbre. Y ya si es que el IVA resulta que está en 15% y eso no nos hace felices a nadie, bueno, pues habrá que vivir con un IVA de 15%, de alguna manera hay que pagar la farra de los 10 años pasados, ¿no? Y si es que el impuesto a la salida de divisas que debería bajar a cero, no baja a cero, sino baja a dos, bueno, no es el escenario ideal, pero podremos vivir con eso mientras ya tengamos la certeza de que ahí se queda por un par de años y nos ponemos a producir, nos ponemos a, nos olvidamos de quejarnos y nos ponemos a, nos sentamos a hacer las cosas en vez de, en vez de estar elucubrando qué es lo que viene, qué, por dónde se va a ir la economía. Así que, si queremos un buen regalo de Navidad, pidámosle al gobierno, no que, no que, no que dé dádivas, sino que dé un anuncio claro y que termine las reformas de aquí hasta el veinticuatro de diciembre. Eso para mí sería el escenario ideal, el mejor regalo que podrían darnos. Bueno, veremos si es que llega porque en este ir y venir de fecha se ha dicho que sería el tema con el que retomaría la asamblea una vez que regrese de su receso, ya veremos qué pasa. Quisiera economista un poco dejar de lado ese análisis netamente de de la situación acá en el país para pasar a analizar lo que sucede en Argentina, tras ser derrocado Macri en las primarias, pues, ha habido una sacudida de los mercados, un peso con una depreciación de más del treinta por ciento, según Alberto Fernández, pues, se trata de un país que está en condiciones de default. Realmente, ¿cómo se proyecta la situación de Argentina en materia económica? A ver, la situación de Argentina es extremadamente complicada porque es como que hicieron la la mitad de las reformas y el y el resto o no las hicieron o las hicieron mal y eso es un pésimo escenario porque pagaron la cuenta, lo antipático, lo costoso de las reformas y no obtuvieron resultados. De ahí se deriva mucho de los problemas de la Argentina. Ahora, el problema es que lo que está pasando en la Argentina nos puede golpear por dos lados. El lado número uno es porque los mercados internacionales se pueden asustar. A veces uno siente que los analistas internacionales como que ven que todos los países de América Latina somos iguales, entonces, ah, hay problemas en Argentina, Ecuador también es un país con problemas, se asustan y puede 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 subir el riesgo país del Ecuador y cosas por el estilo, por un tema de de contagio de de puro expectativas. Y por otro lado, también uno siente como que al al no haberse implementado todas las reformas en el Ecuador, puede haber gente que esté apostando a que no se van a implementar las reformas y que por lo tanto nos vamos a quedar en una situación como la Argentina. Es decir, una situación así intermedia, una situación que ni avanzamos ni retrocedemos y empiecen a haber apuestas políticas en esa dirección. Entonces, yo creo que el tema argentino, que por cierto, a los argentinos les golpea muchísimo más que a nosotros, el tema argentino nos va a golpear. Por un lado, el tema de de los mercados internacionales que pueden sentir que que si es que ya les fue mal a los argentinos, tal vez les vaya mal a los ecuatorianos por el solo hecho de que están cerca y hablan español. Y el otro, que haya gente aquí en el Ecuador que empiece a hacer apuestas políticas de que los ajustes del gobierno actual no van a funcionar. Y eso sí sería un escenario desastroso. Es decir, aquí los ecuatorianos tenemos que que darnos cuenta que el gobierno actual es el que logró que no nos vayamos hacia el escenario Venezuela. Y eso ya es un enorme aporte para para el bienestar y la vida y el futuro de los ecuatorianos. Y por tanto, hay que apoyarlos, la reforma que se está haciendo y más bien aportar con ideas como en este caso aceleremos las reformas para que se implementen rápido y terminemos con la incertidumbre rápido. Por ahí, hablando un poco de eso, ya incluso desde Brasil, el presidente a través de sus funcionarios ha dicho que de ganar Alberto Fernández, pues, su país se saldría del Mercosur y aparte anticipado que podría repetirse una situación como la de Venezuela en torno a un éxodo masivo de argentinos que buscarán salir de su país y buscar en otros países de América Latina donde empezar, pues, una nueva vida, lo cual podría también incluir a Ecuador. No, no creo, no, a ver, a ver, Argentina está todavía lejísimos de Venezuela, Argentina es un país con un capital humano impresionante, Argentina es un país que además ya tiene cierta experiencia en sobrevivir a estos caos, ¿no? Argentina en promedio cada 10 años quiebra, ¿no? Es impresionante, en este siglo ya sería, si es que llega a haber un colapso de la economía argentina, sería el tercer colapso, el primero fue hacia el año 2002, si no me equivoco, el segundo fue hacia el 2008, por ahí, y otra vez estamos en serios problemas. Entonces, la Argentina es un país que vive en este tipo de cosas y ha aprendido a sobrevivir y a manejar eso, eso es parte de los problemas de la Argentina, ellos, ellos saben cómo manejar este caos, por lo tanto, yo no creo que esto, un triunfo de los Fernández, porque son el señor Fernández y la señora Fernández, el binomio, no creo que eso cause un colapso argentino a nivel venezolano, para llegar al nivel de Venezuela se necesita una década entera de, no, que más, más de una década, casi dos décadas del peor manejo económico que se ha visto en la historia, no, la Argentina está lejísimos de Venezuela y por suerte nosotros estamos muy lejos de los dos. Con eso de ahí vamos a concluir la entrevista, quiero agradecerle a Economista por haber estado esta mañana con nosotros aquí en los desayunos de veinticuatro horas. Un gusto como siempre. El gusto ha sido nuestro, es tiempo de una nueva pausa, pero yo aquí me despido, recordándoles que al regresar de este corte comercial, pues ya vendrán las noticias aquí en Teleamazonas. Que tengan un excelente inicio de semana.